He sacrificado la actuación por lo más importante. He tenido que sacrificar, sí. Bueno, eso no es un sacrificio, la verdad. Creo que los hijos, para mí, es lo más importante de mi vida. Es mi motor, mi corazón. Así me digan que tu carrera es mi carrera, es muy importante. Pero si mi hijo no está bien y si yo no estoy con mi hijo, y mucho más en mis circunstancias divorciadas, que es un tema, nunca me lo voy a perdonar. Yo creo que tuve que dejar de ser proyectos. El éxito no se extiende de la noche a la mañana. Los exitosos. Presentado por La Ceiba Tire Shop. Servicio de primera. Superautos Hayalía. Hoy mismo sales manejando. Vive la experiencia Armandeos. Caracas, Madrid. Salón Cantón, la mejor comida china venezolana. K-Export. Somos tu agente de envíos. Desde que tiene uso de razón, la actuación ha sido su pasión. De niña, jugaba a encarnar escenas de novelas que su madre veía. Reconoce que no fue nada fácil, pero su talento y dedicación la llevaron a protagonizar no solamente en su país Venezuela, sino internacionalmente. Recompáñame a conocer la historia de esta reconocida actriz y modelo, que es hoy sin duda alguna parte de los exitosos. La misma Eileen Antonieta Pérez Arguinzone. Solo que me cambiaron una Y por dos E. Y el Abad, ese apellido es por la abuela del papá de mi papá, que en paz descanse. Entonces, sigo teniendo los apellidos familiares. Tengo sangre árabe, o sea que no me, que porque me digan Pérez o Abad, eso está como los portugueses que en Portugal heredan el apellido de la mamá. Sigo siendo, sigue siendo un apellido y un nombre dentro de la familia, solo que a Leonardo Enríquez, mi director de Tokio para Guaipoa, una película que hice en mis inicios, a ellos le pareció que Eileen Pérez era como, no sé, Jennifer Lopez, una cosa así que no, pero el protagonista se llama Kenji Sato, porque es hijo de una cubana y un japonés. ¿Cómo te voy a poner Eileen Pérez? Le digo, yo no voy a inventar un nombre. En todo caso voy a buscar los apellidos de mi familia. Mi abuelita también es Aguilar. Mi papá es Pérez Hernández. Entonces, entre los apellidos... El Arguinzone, Antonieta Arguinzone, es mi segundo apellido. Mi segundo... Y el Arguinzone también es españolito, pero era como muy largo. Entonces, buscando entre los apellidos, pues, el abad fue el que encajó perfecto. Y bueno, él le dio porque las dos E cambiaron por una I, pero sigo siendo... Perdón, la Y por la doble E, pero sigo siendo... La hija de Antonieta Yamilcar, un español y una balsolana que tienen cincuenta y tantos años de casado y se aman con locura y vengo de la escuela o digamos que de la educación de principios, de valores. Es un poquito extraño que pertenezca a este ambiente con esa educación, pero eso le demuestra a uno que si tú eres correcto, tú puedes ser correcto en cualquier ambiente. Y que estoy sumamente marcada por mi educación, la educación que me dieron mis padres. Entonces, creo que iba a ser la misma en cualquier profesión. Primaria y bachillerato estuve en, digamos, participando tanto en actos escolares como en obras de teatro. Había una enorme lucha en mí porque era muy tímida. Y entonces mis compañeros se reían de mí. Tú vas a ser artista, pero... Siempre recuerdo los momentos dramáticos. En el día de la alimentación me tocó hacerte un espárrago. Éramos dos espárragos. Y entonces estaba el tomate. Entonces me ponían una manita verde y yo emocionaba. Y cuando salgo al público, están todos los padres así emocionados con los hijos. Y entonces cuando me tocó hablar, yo me quedé ahí que... Me tocó, como dice Elba Escobar, el pánico del actor. Me quedé en blanco y eso me causó mucho ruido, ¿no? Ver toda la gente viéndome. Me encantaba, pero me tocó esa lucha, ¿no? Y dije, bueno, si te gusta esto, tienes que luchar contra eso. Porque era muy, muy tímida. Digamos que en mis inicios fue eso. En mi casa actuaba con mis primas. De repente tenía flashes así de novelas que veía mi mamá. Y uno soñaba de niñas ahí con entrar en ese cajoncito y hacer alguna historia. Entonces continué en bachillerato y cuando salgo de bachillerato, aunque me metí en la Universidad Comunicación Social, Arquitectura y Derecho. Ah, perdón, Arte. Arte, Derecho y Comunicación Social. Terminé estudiando en la Juana Sujo por una amiga que me orientó, no sé qué. Y bueno, creo que lo que soy tiene mucho que ver con la influencia que tuve. Todo ese inicio en teatro fue lo que hizo que ese respeto al actor, el llegar temprano, el buscar de romper contra esa timidez. Y por ahí más o menos se va la cosa porque te estoy echando todo el cuento. Ya lo creo. Ayer me tocó a mí. Apúrate, chama, que es con lista. Ya voy. Apúrate. Ya voy. Y descubrí que estos bancos son muy duros. ¿Por qué no me esperas en el cafetín? Antes de salir de las Juana Sujo decidimos un grupo de compañeros irnos a Radio Cargas Televisión a llenar planilla. Y la primera vez que yo piso RCTV, mis compañeros no llegaban. Estaba en la recepción esperando y no llegaban. Tenía mi cabello largo, nunca me había sacado una ceja, era flaquita, era un firifiri. Y yo estaba nerviosa porque no sabía. Y veo que una chica dice que va para Extra y la dejan entrar. En ese entonces siempre he hecho esos cuentos. Jaime Araque pasó en algún momento y me había visto. Como mis compañeros se enamoraron tanto, yo agarré y le dije, ay, voy para Extra. Y yo dije, bueno, yo voy a subir, voy a seguir a Chica y voy a ver. Y ahí pregunto arriba. Y cuando voy por el vasillo me dice, Jaime Araque, discúlpate, te vi en la recepción, no sé qué. ¿Tú vas para dónde? Le digo, mira, yo soy actriz, estoy estudiando, me falta poco para salir de la Juana Sujo y quisiera llenar planilla. Me dice, no la llenes ahí porque no te la venga a engavetar. Vamos a la oficina de Carlos Márquez. Yo te voy a dejar con la secretaria. Y bueno, en ese entonces, Carlos Márquez te hacía una audición y para que optaras por una beca de iniciación a la televisión que daba Doña Márquez Pérez Díaz. Y por ahí fue la cosa. Hice mi audición. Me dieron un monólogo, me preparé y bueno, lo demás es cuenta. Bueno, voy a ser más específica. Yo voy a hacer que Marcelo venda esta porquería de finca porque yo odio el monte. Marcelo es un hombre de ciudad que se casa con una mujer de ciudad para manejar sus negocios en la metrópolis. Nada de esta mugre le pertenece. Nada ni nada. De verdad me costó, aunque empecé muy chama, me costó mucho, mucho, mucho. Hasta que llegó un día en que hice un casting. Nunca lo olvido. Para unas, digamos, pasaban los domingos como estilo de decisiones. Y se llamó Doble Vida, esa historia, que era para una película, para televisión. Pablo de la Barra fue el que hizo el casting y me dijo, nunca se me olvida ese día porque falleció un tío y yo tenía que ir terminando el casting y me iba a ir para la funeraria. Y yo estaba como que, ay, Dios mío, porque me enteré en el camino y toda la cosa y dije, bueno, tengo que hacer mi casting a Jury y después me voy. Y yo estaba un poquito distraída y recuerdo que él me dijo, casi que en todo un regaño, que para qué sería yo ahí si no estaba prestando atención cuando le comenté que me disculpara, que es que me acababa de enterar que falleció un tío y de ahí me iba. No sé si eso me ayudó a mover esa parte sensible para el casting, me ayudó. Al final me dijo, mira, para mí eres tú. Ahora me dijo, no sé lo que vayan a decidir allá arriba. Y yo dije, ay, pero ¿cómo es esto? Yo no entiendo. Si eres el director, ¿cómo es? Así mismo me dijo, para mí eres tú y si está tremendo casting, pero yo no sé si allá arriba, bueno, por suerte la pegué. dije, por fin, dije, oh, Dios santo. Contra el viento y María fue muy importante porque fue el personaje que yo pegué para que me saliera por fin mi primer protagónico, Niña Mimada. Mi Niña Mimada Siempre te amaré Por fin, protagonice Enredargas Televisión que además había hecho 500 Casting, que había hecho Hice Doble Vida que aunque fue un protagónico pequeño para, digamos, para una película del domingo. Descubrí al hombre de mi vida mientras bailaba vestida de hamburguesa. Hice el amor con él porque quise hacerlo junto al mar, al lado de una fogata. Marisol es la cosa más hermosa que he hecho en mi vida. No fue allí sino en Benevisión que me dan la primera oportunidad que la pego en grande y gracias a eso hago Niña Mimada y gracias a Niña Mimada me voy para México. Entonces, es como, wow, la de Leonardo Padón fue muy importante. Primero, estuve rodeada de grandes, o sea, Mimi Lazo, Gustavo Rodríguez, Elba Escobar, Carlos Olivier que hacía mi papá, Guillermo Dávila, Ana Karina Manco que hacía mi mamá. Ese personaje fue preciosísimo y eso caló en el espectador de tal manera que inmediatamente pues me viene Niña Mimada prácticamente saliendo un personaje entrando en el otro. Entonces ya tenía como que más, eso me sirvió de escuela y después que me tocó con Niña Mimada ya me fui. Pero ¿qué pasa? Que hay una historia atrás donde hay muchísimos castings, muchísimos rechazos, tiré la toalla y después llegó un momento que me vino todo junto. La Soberana fue una novela que es una novela de época que yo dije ¡guau! y así tanta La Tormenta con Telemundo. Obviamente las novelas que te estoy comentando quizá me marcaron un poquito más que uno que otro personaje que no me marcó tanto pero fue importante en su momento. Quiero que me disculpes Maxi pero es que no lo pude evitar. Definitivamente hay personas y cosas en esta vida que te sacan fuera de control. He sacrificado la actuación por lo más importante. He tenido que sacrificar sí digamos bueno eso no es un sacrificio la verdad creo que los hijos para mí es lo más importante de mi vida es mi motor mi corazón así me digan que tu carrera mi carrera es muy importante pero si mi hijo no está bien y si yo no estoy con mi hijo y mucho más en mis circunstancias divorciadas que es un tema nunca me lo voy a perdonar yo creo que tuve que dejar de hacer proyectos en un momento bien complejo en Venezuela pero era o eso o me iba y iba a ser una madre ausente es muy complejo para uno como madre pero considero y gracias a Dios que soy madre muchas se quedan sin ser madre por la carrera u otras deciden pues trabajar y a lo mejor ojo no no juzgo a nadie porque cada realidad es distinta pero pero en mi caso o sea mi hijo en mi vida yo siento que me falta no solamente no solamente fuiste profeta en tu tierra o lo eres aún sino que trabajaste en otros países y con grandes figuras pero hay mucho por hacer y más en esta era de tanta inmediatez ahora ya las novelas ahora son como series ahora hay una cantidad de cosas que para mí es cine porque digamos en formato cine que fue mi inicio y siempre hay mucho por hacer como para para decir ya estoy no no ahora es cuando que cosa tan hermosa que belleza que bonito me acuerdo sabes que yo me acuerdo de la época de la casa del artista cuando hice la nena en Contravento María me dieron un premio y yo decía wow que es un puño me premiaron en México como actriz de la violación extranjera y que irónico porque en algún momento llamaron a mi manager para ver si quería comprar el premio y que que falta de respeto que es eso y aquí la gente hace eso creo que en muchas partes lo hace y aún así él fue tan contundente bendito Dios el personaje que me premiaron igualito y entonces mi manera miren perdón o sea a mí si me quedan un premio chévere y si no igualito uno sabe feedback con el público y eso creo que es uno de los mejores regalos esto es para uno como actores ay me hace sentir grande ya ay que horror pero si es una carrera larga es muy bonito es muy bonito cuando regoce tu trabajo porque créanme que uno de los trabajos más hermosos es mover las emociones de los seres humanos llegar al corazón sacarte un poquito de todo este mundo loco y pasearte a través de emociones y conectarnos con cosas que nos pasan y verlos y sentarte y disfrutar me pasa mucho con las películas con las obras cuando a mí me conectas es una cosa una emoción que tú dices wow eso es medicina para el alma y eso un poco lo que siento que uno le regala al público obviamente con toda la pasión porque nací para esto y me encanta y esto es una maravilla gracias que lindo que lindo me van a hacer llorar porque se me chorrea el ritmo y hasta el cumpleaños que bonito el éxito no se tiene de la noche a la mañana los exitosos presentado por la ceiba tire shop servicio de primera superautos hoy mismo sales manejando vive la experiencia Armandeos Caracas Madrid Salón Cantón la mejor comida china venezolana K-Export somos tu agente de envíos